Tenemos la LlevaColections delante, ¿vale? Entonces vamos a ver las principales clases, las clases más interesantes, las que más vamos a tener que utilizar, siempre con la mente puesta en que esto vais a tener que utilizarlo en vuestros proyectos, ¿vale? Entonces ya ir pensando estas estructuras de datos, donde yo me puedo encajar, en mi proyecto puedo hacer un mapa de productos, un mapa de tablero, bueno, un mapa de marcianos, lo que cada proyecto vaya encajando, porque pensar en que, de cara al siguiente entregable, una de las cosas más importantes es, aparte de seguir mejorando lo que ya tenéis hasta aquí, incorporar estructuras de datos e incorporar ficheros, que son las dos cosas principales que veremos estas semanas, estas dos semanas. Entonces, el otro día en la clase online lo dejé aquí, este es más o menos el código tal y como acabó el otro día, voy a acabar de comentar los mapas, que simplemente los planteamos en la declaración, el hash map y el tree map, ese es, y luego os voy a plantear un ejercicio con datos un poco más reales, o por lo menos sacando datos de una fuente en la que vaya a haber unos cuantos cientos, en lugar de jugar solo con cinco o seis datos, como estoy haciendo aquí, y vamos a aprovechar esos datos reales para hacer unos ejercicios, unas propuestas sencillitas, para ver si entendemos cómo se manejan y el potencial que tienen las distintas estructuras. Java Collections tiene bastantes más cosas de las que vamos a ver en este curso, pero vamos a ver, como os decía, las cinco clases fundamentales. El otro día comentábamos el ArrayList, lista posicional, es decir, tenemos elementos situados en un índice, situados en una posición de 0 a n-1, la más fácil de reconocer, la más parecida a Python, a las listas de Python, la que más vamos a utilizar. También es problemática porque es la más sencilla de utilizar. Veíamos también los sets, los sets es una cosa importante a tener en cuenta, dos cosas importantes, una, no hay repetición, lo comentábamos el otro día, no voy a volver a ejecutar este código tal cual lo dejábamos el lunes, y fijaos que en la lista íbamos metiendo estos números que hicimos de prueba, y se maten todos, sin embargo en el set solo se mete una vez cada uno, dicho de otra forma, la segunda vez que metes un valor que ya existía, sobrescribe al anterior, o sea, si metemos por segunda vez el 7, pues sigue habiendo un 7, pero solo hay un 7, no hay dos 7, ¿no? Por ejemplo, aquí hay dos 7 en la lista, en estos sets no hay repetición. Esa es una característica súper importante de los sets, de los conjuntos. La segunda característica importante que hay que tener en cuenta es que no tienen posición. No puedo acceder a esto como el primer elemento del conjunto. No hay manera, o sea, si miréis los métodos, no hay un get, así como en el ArrayLi sí lo hay. Yo voy al triset este y digo triset.get, ¿por qué? Porque no hay posición. El concepto de posición en el set no existe, es como un poco el conjunto matemático, ¿vale? Tienes un conjunto, esta que se suele dibujar así, un conjunto, mi conjunto tiene el 1, el 5, el 7, pero no hay posición, ¿vale? O sea, no está el primer elemento del set, el segundo elemento del set, el tercer elemento del set. Esto es un poco raro de entender porque estamos súper acostumbrados a ponerle posición a todo. Porque en el mundo real, esa secuencia se convierte en posición. Bueno, pues en los sets este concepto no existe. O sea, no podemos recuperar los elementos en un conjunto como el segundo, primero, tercero, cuarto. Lo que sí podemos hacer es recorrerlos, como comentábamos el otro día, con ese for each que tenemos, ¿Vamos a hacerlo? Sí. Sí, estamos. Sobrex. Vale, pero hoy vamos a recorrer el conjunto. Vale, recorrimos el array. Vale, vamos a recorrer el conjunto. Tengo unos valores que están en este conjunto. Por ejemplo, voy a recorrer el hasset, ¿vale? Fijaos que lo visualizábamos aquí directamente y esto que se me ha visualizado aquí son los valores. Recorrerlo sí que puedo hacer, lo puedo hacer con un for each, igual que hacíamos el otro día, el conjunto es integers, pues puedo usar un integer, yo que sé, valor, ¿vale? Y lo puedo coger de hasset. Bueno, pues lo que puedo hacer es el for each, sí que me permite recorrer el conjunto. Si quiero cada valor visualizarlo, pues lo visualizo. Entonces, ¿qué va a sacar aquí? Pues me va a sacar los valores del conjunto, uno detrás de otro. Uno de los siete. Uno de los siete. Estos que me han sacado ahí. Entonces, sí los puedo recorrer, pero no tienen índice. O sea, lo que no podría hacer con esto es un for, de los que hemos hecho muchos hasta ahora, con índice. No puedo hacer un for each igual a 0 a n-1 y coger el elemento yésimo, ¿vale? Esa es una cosa que hay que tener en cuenta cuando usamos sets. Se pueden recorrer, pero no se puede acceder a un elemento en particular. Lo único que sí puedes hacer es determinar si el elemento existe o no. Puedes hacer un contains. ¿Existe el elemento en el set? ¿Contains? ¿True o false? Es el concepto matemático del conjunto. ¿Existe el 7? True. ¿Existe el 4? No. False. ¿Vale? No se utilizan mucho los conjuntos, se utilizan mucho más los ArrayList. Este caso, pues, cuando quieres tener una serie de elementos en los que solo necesites saber si el elemento está o no está. Y guardarlo. Y en todo caso, recorrerlo. Si haces el for each, ¿qué va a pasar? Pues que el for each del facet, como decíamos el lunes, recorre en un orden raro, o sea, sin orden. ¿Veis que me están apareciendo aquí los elementos que son enteros? En un orden creciente de estos elementos enteros. Sin embargo, si lo hago del triset, los elementos se guardan en el conjunto en orden. Y ahí el recorrido sí va a ser en orden numérico. ¿Sí? ¿Está aquí entendido? Esto es lo que comentábamos el lunes, ¿eh? Os he aprovechado para repasar y comentar alguna cosita más. Vale, esto de los sets también lo he repasado porque nos va a servir para entender los mapas. Porque si os fijáis en los nombres de los mapas son los mismos, muy parecidos a los nombres de los sets. Has map, Has set, three map, three set. ¿Por qué son parecidos? Porque el concepto de mapa tiene algo que ver con el concepto de set. Vamos a entenderlo, voy a intentar explicarlo usando este gráfico. El mapa es el diccionario de Python, ¿vale? Entonces, tiene que sonar más o menos de qué va el rollo porque es muy parecido. No sé exactamente el mismo concepto. En informática se habla de mapas y se habla de diccionarios casi como sinónimos. Cuando usamos un diccionario, cuando quiero acceder a una serie de elementos, o sea, aquí tengo una lista. Si en vez de una lista quiero acceder a esos elementos rápido, puedo usar un mapa. ¿Qué significa rápido? Si ya que tengo un millón de abonados de mi compañía telefónica, quiero buscarlos por posición en el array, pues vale, voy el 0, el 3, el 5. Pero claro, cuando quiero buscar un abonado, no sé que el abonado es el 17 de mi array. Lo que sé es que el abonado tiene este DNI. Y para eso es bueno un mapa. Porque si lo quisiera hacer con un array list, ¿lo podría hacer? Sí. Pero, ¿qué necesito para hacer esto con un array list? De hecho, lo hacíamos el otro día, index off, ¿no? Index off, me lo hace gratis. Ojo, no es gratis. Porque el index off lo que está haciendo es compara uno a uno por equals todos los elementos que tengo en ese array con el DNI, bueno, todos los DNIs que tengo en ese array con el DNI que busco. Entonces, claro, cuando lo haces en 10 elementos parece que es gratis, parece que vale, con un array list me vale para todo, de hecho, casi cualquier cosa la podéis hacer solo con array lists. Pero aquí se trata ya de empezar a pensar en qué es mejor para qué cosa, ¿no? Para cada cosa. Cuando necesitamos hacer búsquedas por clave, por código, y de esto va al diccionario, utilizamos mapas. ¿Por qué? Porque el mapa es una estructura que esta búsqueda la hace de forma inmediata. Más que inmediato, lo hace de forma independiente del número de elementos que hay en el array. O sea, da igual que tenga 10, que tenga 10 millones, la búsqueda de este DNI va a ser muy rápida. De hecho, el hash en cuanto se descubrió en informática es como la piedra filosofal, ¿vale? Hasta que no sabíamos lo que eran los hash, estoy hablando de los 70, ¿eh? Pues, hacíamos búsquedas secuenciales por todos los lados y era bastante costoso porque eso genera muchas comparaciones, como estoy comentando. Los hash nos evitan de un plumazo esas comparaciones. directamente van al sitio en el que tienes el elemento. ¿Vale? Entonces, ¿qué diferencia hay entre un hash set y un hash map? El hash map asocia a la clave, o sea, el hash set, digamos, es solo de claves, o sea, solo guardo claves y esas claves se guardan solo una vez y las puedo buscar muy rápido. El hash map asocia a cada elemento un valor. Lo que realmente está ordenando son las claves o por lo que está buscando son las claves, por ejemplo, el DNI pero lo que guardo asociado a esas claves son valores. La clave puede ser lo que queráis, el valor puede ser lo que queráis. En el ejemplo del otro día ponía un integer y un int, un string y un integer pero realmente aquí podría poner, pues por ejemplo, si tengo este ejemplo del dibujito, si tengo un DNI de tipo string, pues la clave puede ser de tipo string, si lo que quiero guardar es un cliente, pues el valor puede ser un cliente. O sea, cualquier objeto puede ser valor, cualquier objeto puede ser la clave. A ver, ponlo por debajo. ¿Verdad hasta aquí? ¿Sí? Vamos a ver entonces cómo se maneja. Voy a hacerlo con un ejemplo de juguete solo con enteros y strings, pero luego lo haremos con datos un poquito más parecidos a algo real. Imaginaos que yo tengo, pues yo que sé, nombres de mis amigos a los que doy, pues identificadores, a los que doy códigos, ¿no? Yo quiero hacer que Andoni sea el 3, o sea, le asocio el 3 a Andoni, le asocio el 7 a Elena, le asocio el 16 a Chane, y el 33 a Manuel. Da igual, ¿no? ¿Qué haría en un mapa con esto? Tengo códigos, o sea, identificadores, o sea, claves, y tengo valores, en este caso, nombres. Con eso puedo hacer un mapa. ¿De qué tipo es la clave? Entera, internet. ¿De qué tipo es el valor? String. Pero esto es un ejemplo, ¿vale? Con motivos de juguete, o sea, cualquier cosa puede ser la clave, cualquier cosa puede ser el valor. Es imprescindible en un mapa, lo mismo que en un set, por eso es algo que tiene relación. Las claves tienen que ser únicas. O sea, solo un usuario, solo un nombre, solo un amigo, puede ser el 3. Solo un amigo puede ser el 7. ¿Sí? Vale, operaciones. Hay tres operaciones muy sencillas que tenemos que conocer, el resto, cuando las necesitamos, pues las buscaremos, pero en general son solo tres operaciones. La primera es el put. Meter en un mapa es poner, put. Y fijaos lo que me pide el put, la clave y el valor. Si el mapa es de clave entero y de valor string, pues, por ejemplo, meto a Andoni con un 3. Insisto que esto es un ejemplo, ¿eh? No busquéis la lógica de por qué es el 3 a Andoni, porque le he dado el código 3. O sea, para mí Andoni es la clave 3, es el identificador 3, y solo Andoni es el identificador 3. Bueno, pues ya te lo tengo metido en el mapa. De la misma forma podríamos meter, voy a hacerlo con este ejemplo de nombres que os he puesto arriba. Podéis, si queréis probar vosotros, hacer los que queráis. Y vamos a jugar un poco con ello y ver qué es lo que pasa. Solo con hacer el put ya estamos metiendo esta asociación. Lo que hace un diccionario, bueno, por cierto, se llama diccionario, supongo que sonará de Python, ¿no? No os resulta raro. ¿Por qué es un diccionario? Porque es una cosa que conocemos del mundo físico. El diccionario es un librote al que vamos, bueno, cada vez menos, porque ahora ya es una página web, ¿no? Un online en el que tú metes una palabra, o era un libro en el que tú buscabas una palabra y asociada a esa palabra había una definición. Bueno, la palabra es la clave, la definición es el valor. Pues aquí podemos hacer lo mismo, pero no solo con palabras y con definiciones, sino con cualquier clave y con cualquier valor. Voy a visualizarlo para que veáis ya de qué estamos hablando. SISO, M1, ¿qué tenemos dentro del mapa? Tenemos estas asociaciones. Tenemos cuatro asociaciones de clave o valor. A Inchane se le asoció a un 16, a Manuel un 33, a Tony un 3 y a Adena un 7. Fijaos que como usa un hash map, pasa lo mismo que con el hash set. No hay orden. Véis que ha aparecido primero el 16, luego el 33, luego el 3 y luego el 7. No tiene nada que ver con el orden en el que lo he sometido ni tiene que ver con el orden de número. Si usara un trimap, voy a probarlo, voy a copiarme todo esto y lo hago en M2. Entonces sí tendría orden. ¿Pero de qué tendría orden? De clave. De clave, efectivamente. Como la clave es numérica, ojo, porque el orden nunca se valore. Porque digamos que lo que se equivale al set son las claves. Como os decía, un set es solo de claves, un mapa es de claves asociadas a valores. Entonces lo que se ordena en un hash, en un trimap, son las claves. ¿Veis? 3, 7, 16, 33. Y lo mismo que os había dicho antes de los sets pasa con los mapas. No está el elemento 0 del mapa al elemento 1 del mapa al elemento 2. No, tampoco hay índices. ¿Vale? Hay un elemento en el mapa con clave 3. Hay un elemento en el mapa con clave 7, hay un elemento en el mapa con clave 33, y no hay ningún elemento en el mapa con clave 28. O sea, aquí de nuevo podremos ver si un elemento está o no está. Ahora vemos los métodos, pero no hay posición en los mapas. O sea, este mismo concepto de conjunto también nos vale para las claves de los mapas. O sea, este mismo conjunto que he dibujado antes, pues ahora sería el conjunto con una clave 7, con una clave 3, con una clave 33, y con una clave 16. O sea, tengo un conjunto de claves, por eso, como veis, hay relación entre hasset hasmap o triset treemap. El treemap está ordenado por clave, el hasmap no está ordenado por clave. Por lo demás, funcionan de la misma forma. Entonces, lo que tendría el mapa es al 3 se le asocia el nombre tal, al 7 se le asocia el nombre tal, al 16 se le asocia el nombre tal. O sea, hay una asociación entre las claves y sus valores. ¿Sí? Bueno, pues este put es para meter. Como os decía, hay tres operaciones básicas. Meter, put, sacar, get, vamos a probar a sacar algo. Aquí va a dar igual hacerle en M1 que en M2, porque la única diferencia entre monivelos es el orden. Como para sacar no voy a sacar con orden, pues por ejemplo, voy a hacer que en M1 haga un get del 16. ¿Qué me va a salir? el valor cuya clave es 16. Einstein. ¿Qué me devuelve get? El valor asociado a una clave. ¿Qué le tengo que dar a get? La clave. Si no existe el elemento con esa clave, me devuelve null. 15, por ejemplo, que no existe, null. ¿Sí? Entonces, de nuevo, como en un set, puedo saber si una clave está o no en el conjunto. Puedo saber si una clave está o no en el mapa. Si está en el mapa, me devuelve su valor. Si no está en el mapa, me devuelve null. Hay un caso un poco raro que no suele ocurrir, que es que podrías guardar valores null asociados a claves. No suele ocurrir, pero en algún caso puede tener sentido. Bueno, hay otra manera en vez de get si puedes hacer también un contains. Hay un contains diferente un poco al de... No se suele usar, como os digo, porque normalmente con el get te vale. Pero hay un contains key. ¿Veis ese contains que hay dos variantes? Contiene una clave, contiene un valor. Bueno, pues puedes ver si contiene una clave. Realmente te va a dar la misma información, lo que pasa es que los higos sobre todo se usa si puede ocurrir que en tu mapa haya valores nulos. Porque claro, aquí lo que te dice get de 15, lo que te dice es null. Que podría ser que el 15 no está en el mapa, pero también podría ser que el 15 esté asociado al valor nulo. ¿Lo veis? Sin embargo, contains key te da una información precisa. El 15 no está en el mapa. Pues, si nunca habéis metido valores nulos en el mapa, entonces, el get te vale para las dos cosas. Te vale para coger el valor y te vale para saber si el valor está o no. entendido hasta aquí. Vale, todas estas operaciones son súper eficientes. Es decir, aunque tengan millones de elementos en mi mapa, la inserción es muy rápida y la extracción, el get, es muy rápido. Ojo, porque habéis visto que hay un contains key y hay un contains value. Bueno, pues el contains value es lo que os digo que hay un coste escondido que a veces es difícil de ver. Parece que es gratis, ¿no? Porque tú haces contains value y le dices, oye, está el valor, yo qué sé, Emilio en el mapa, false. Vale, este contains value ya no es súper rápido. Porque este contains value se recorre todos los valores y va preguntando uno a uno eres Emilio, eres Emilio, eres Emilio, eres Emilio por equals, ¿vale? Equals, 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 si ninguno es equals, false. Si alguno es equals, true. No es que no se pueda hacer, es que hay que acordarse con este tipo de estructuras de para qué la estructura me está ayudando a hacerlo de forma eficiente y en qué no lo está haciendo. Ahora nos importa mucho, pues no demasiado porque son nanosegundos, ¿vale? La diferencia es entre 0, no sé cuántos nanosegundos y 0,8 nanosegundos. Pero como os digo, en unos años, pero que en pocos, estaréis haciendo esto con millones de datos, ¿no? Con Big Data, con una base de datos y no sé cuántos clientes. Estaréis trabajando con bases de datos que tiene millones de operaciones y ahí la diferencia entre que tengas que hacer la comparación con todos o no es vital. Entonces esto que ahora parece que da lo mismo porque todo es súper rápido y es inmediato en la consola, hay que ya ir teniendo en cuenta que la eficiencia la comentaremos más en programación 3, pero ir ya tomando un poco nota de estas cosas. No todas las operaciones tienen el mismo coste. Parece que es igual de fácil utilizar un contains key que un contains value, pero un contains value tiene un coste que el contains key no tiene. Es eficiente el contains key, da igual cuántos elementos tengas, te lo devuelve inmediatamente, el contains value no lo es porque hace comparaciones con todos. O sea, el contains value es un poco lo mismo que haríamos si metiéramos una lista y fuéramos comparando elemento a elemento. Que inevitablemente es lo que tenemos que hacer. No digo que no haya que hacerlo, a veces habrá que hacerlo porque si no sabes la clave tú tienes tus amigos en una lista de códigos y no sabes cuál es el código del amigo particular entonces no tienes más remedio que ir comparando valor a valor hasta que encuentras al amigo que buscas. ¿Vale? O sea, en informática a veces tenemos que hacer comparaciones, digamos, por fuerza bruta. Ya veréis cuando veáis bases de datos que lo que hacemos en informática es diseñar bien nuestros datos para que las comparaciones que más habitualmente vamos a hacer se hagan con hash o sea, se hagan indexadas se hagan codificadas con identificadores y las comparaciones que menos vamos a hacer como por ejemplo esta de buscar un nombre pues a veces tendremos que hacer comparaciones a lo bruto a lo bruto quiero decir que comparas con todos y insisto ahora parece que no es una que no es importante pero cuando tengamos millones de datos pues tendremos que perder bastante tiempo computacional en eso. ¿Entonces en el caso ¿cómo se compara la gente con la vida? ¿A qué? Vale, tú quieres tomar la píldora roja ¿no? ¿Os interesa a todos saber cómo el hash compara tan rápido? Sí, os lo iba a contar en cualquier caso pero me alegra que me lo preguntéis. No os voy a dar toda la historia porque no hace falta porque en programación 3 veremos ya digamos más las tripas del hash pero sí os quiero contar aprovecho y gracias por tu pregunta por qué hace el hash esto tan rápido o sea qué misterio qué magia hay en el hash ¿no? Voy a volver a poner la diapo de antes qué magia hay en el hash y esto nos va a ayudar a entender por qué el hash no tiene orden ¿no? es muy eficiente en informática para buscar un elemento sin necesidad de comparar con todos los demás es una estructura que ya conocemos y la hemos utilizado un montón ya aunque todavía estamos empezando a programar y es el array si yo tengo yo que sé mil elementos me meto un array de 0 a 999 y si sé el código de cada elemento y el código coincide con el índice aquí lo tengo muy fácil no tengo que inventar nada ¿vale? dame el elemento 133 chum 133 creo que esto lo comentamos ya hace unas cuantas semanas ¿por qué el array es eficiente? porque solo requiere una operación aritmética ¿en qué dirección de memoria empiezo? ¿cuánto ocupa cada dato? ¿a qué dato quiero acceder? ¿cuatro bytes cada dato? pues la dirección de inicio más 130 y no sé cuántos por cuatro ahí está entonces solo con una operación aritmética accedes al elemento que quieres entonces el array es super eficiente para la búsqueda pues cualquier cosa que seamos capaces de ponerla en un entorno de 0 a n-1 lo vamos a buscar muy rápido ¿cuál es el problema? el problema es que muchas veces no tenemos las cosas codificadas de 0 a n-1 ¿veis eso? o si las tenemos pero ese n-1 es muy grande por ejemplo los n-is ¿los n-is están codificados de 0 a n-1? sí de n-i menor pues no sé quién lo tiene si lo tiene alguien pero será el 0 lo que sea L ¿no? la letra sabéis que se calcula con los dígitos el 0 con la letra que sea y el mayor pues 99 millones 999.999 luego con un array de 100 millones me hago una búsqueda por DNI super eficiente claro pero ya a lo mejor solo tengo 100.000 clientes entonces tiene sentido crearte en memoria que a lo mejor ni te cabe un array de 100.000 de 100 millones de clientes cuando solo tienes 100.000 ¿lo veis? entonces pasa que a veces no tengo un número de 0 a n-1 o a veces sí que lo tengo pero el rango es demasiado grande con respecto a lo que necesito guardar entonces ¿qué problema tengo? tengo un problema de conversión y esto es el hash el hash es una conversión entre la clave que tengo y la clave con la que lo quiero guardar que es de 0 a n-1 entonces cuando el hash es un entero y es de 0 a 100 no necesitas hacer nada directamente ya tienes la clave pero eso pasa muy pocas veces pasa que tienes un correo electrónico mi clave es el correo electrónico ¿dónde lo guardo? pues esto chicos es la función hash la función hash convierte cualquier valor en un número y ese número puede ser utilizado como un índice de una tabla hash esto es lo que se llama tabla hash entonces ¿dónde guardo mi correo electrónico? lo paso por una batidora que es muy sencilla que es una aritmética básica que es una función hash la batidora más fácil que nos podemos imaginar ahora es la función resto ¿vale? por ejemplo voy a poner dnis en lugar de en lugar de image este 57575757 5757 f un hash sencillo módulo 100 resto por 100 o sea hago el resto de esa división de ese número entre 100 o sea quito la f ¿no? 575757 entre 100 57 voy a la posición 57 y guardo ahí el elemento y esto es una tabla hash es una tabla hash lo que hace es convertir una clave en un índice y ese índice me permite acceder directamente a una tabla entonces el principio básico es ese luego se tiene que complicar un poco ahora os cuento un poco más el porqué pero el principio básico es ese fijaos si es tan importante en informática eso que a Java le pareció que todas las clases deberían tener una función hash así que si por ejemplo cogemos un string habla antes de un email mi email por ejemplo así para quien no lo sepa para mandarme sus dudas que lo tiene bueno pues yo puedo hacer email junto a scope y diréis Juan Doni vaya a negocio ¿no? tengo que tener una tabla de números negativos insisto la función hash más fácil es el resto ¿qué se hace al final con la función hash? se le aplica un resto entonces da igual el número que me deja escode le aplico un resto con el tamaño del array en el cual voy a guardar mis datitos si tengo pocos pues esta array será pequeño si tengo muchos el array será grande pero en cualquier caso tengo un valor una clave a la que se aplica una función hash y se calcula un resto entonces mi nombre mi correo electrónico pues de hecho lo voy a hacer imaginaos que el array es de 100 ¿no? no de 1000 lo he puesto aquí de 999 pues le hago un mod 1000 y bueno como es un negativo aquí le puedo quitar el signo el tema del signo pues normalmente también lo que se hace es quitar el signo voy a voy a coger el absoluto por ejemplo se suele hacer en binario entonces cuando operas como un número sin signo pues directamente el signo lo incorporas en el cálculo simplemente es para que os hagáis perdón email es para que veáis un poco cual es la idea del funcionamiento lo que hace internamente en Java cuando hace la inserción de un valor en una tabla hash o sea al final de ese número de ese código hace un módulo esto lo que me diría es que en la posición 878 es donde tiene que meter el andoni.agiluz arroba de gusto punto es ¿por qué ha salido hashcode ahí? porque Java consideró que era tan importante que todas las clases lo tienen y si os fijáis todas las clases lo tienen porque está en object object tiene hashcode ¿os acordáis que object tenía equals también y tenía otro string? bueno pues object tiene hashcode ¿qué buena noticia es esa? que cualquier clase se puede meter en una tabla hash porque cualquier clase tiene hashcode o sea cualquier cosa cualquier clase cualquier objeto de cualquier clase se le puede meter esta batidora para que se pueda colocar en una tabla de búsqueda inmediata ¿si? ¿se entiende? no necesitáis del todo para trabajar con hashmaps saber qué es lo que hacen las tripas de los hash pero bueno como somos informáticos y queremos ir más allá que solo utilizar la informática pues es conveniente saberlo y como os digo en programación 3 iremos un poco más a fondo a ver exactamente qué hay dentro de la memoria cuando estamos haciendo este manejo con las tablas hash sí que es importante saber que esto tiene que ver con una función de conversión de una clave que tiene un rango muy grande en un número que tiene un rango más pequeño más manejable o sea yo tengo una clave que es un email que hay millones y millones de posibilidades de combinaciones posibles de caracteres ¿no? bueno pues todos esos millones de combinaciones con el hash lo que hago es reducirlas a un solo rango entre 0 y n-1 la ventaja es que como al final aplico la función resto el n-1 se puede configurar o sea puede tener la tabla hash solo con 10 elementos solo con 16 elementos solo con 10.000 elementos dependiendo de cuántos elementos tenga buena noticia también que no tenemos que configurarlo como programadores lo hace Java internamente o sea cuando yo hago un hash map el tamaño de esta tabla hash Java la define por defecto de hecho os voy a dar una pista para que a lo mejor entendamos un poco más por qué han pasado las cosas que han pasado la tabla por defecto de Java es de 16 y como os he dicho esto del 16 y dais ahora el porqué el orden de las claves es este ¿por qué la clave 16 se ha puesto la primera? porque 16 resto 16 es 0 luego hay de aquí 33 resto 16 es 1 luego hay de aquí 3 resto 16 es 3 7 resto 16 es 7 por eso se nos han ordenado así lo que pasa es que ese orden parece que es un orden pero no lo es porque claro depende del tamaño de la tabla depende de los valores que metas entonces no te puedes fiar dicho de esta manera del orden que tiene una tabla hash porque es un orden práctico es un orden para que la búsqueda sea rápida de hecho que sepáis que el propio Java automáticamente según tú vas metiendo valores en ese tabla hash puede ir aumentando el tamaño de la tabla con lo cual de repente algo que estaba antes pasa a estar después o sea que nunca os fiéis del orden de una tabla hash porque no tiene orden o dicho de otra forma ese orden es irrelevante desde el punto de vista de nuestras claves porque es relevante desde el punto de vista de los índices y como os digo nuestra clave se convierte en un índice ¿sí? claro claro si metes los claves iguales no lo hemos hecho una pregunta también ¿qué es lo que pasa? voy a meter a Maya en la 16 ¿vale? en la M1 M1 es el primero que me salía por aquí ¿veis que en China era desaparecido? lo que hace un put si la clave ya existía es sustituir el valor que tenías por el nuevo por eso no se permiten varias claves ¿vale? porque no sabrías luego de cuál de los valores estás hablando o sea si yo permito que se metan dos 16 con dos nombres distintos y luego digo get 16 ¿cuál de los 16 me da? el primero o el segundo entonces como no puedes hacer esa elección el mapa te obliga a que solo haya un valor por cada clave lo que hace el put en realidad es sobreescribir el valor anterior si lo hubiera no es normalmente no es deseable o sea muchas veces tendrías que controlar antes oye antes de hacer un put el 16 el 16 ya estaba depende de donde saques el 16 imaginaos que estamos quedando claves nuevas ¿no? lo típico cuando hay muchos programas en informática que te dicen tú eres el usuario 4527 cuando te da una clave nueva lo primero que tendrías que hacer es comprobar que esa clave nueva no exista porque si existe ya esa clave nueva tus datos van a ponerse encima van a modificar van a sobreescribir los datos de tu usuario que el pobre no tiene nada que ver contigo entonces esto lo he hecho ahora pues en estos datos de prueba pero normalmente no haríamos tan alegremente este put sin antes comprobar si el dato si la clave 16 ya estaba en el mapa normalmente si ya está en el mapa la clave 16 no vuelves a hacer un put de la clave 16 pero como veis se puede hay que tener cuidado con eso porque si haces puts sucesivos tienes que controlar tú el programador tenemos que controlar que no se estén metiendo datos duplicados porque el segundo sobreescribe al primero ¿vale? no sé si tu pregunta iba por otro lado de que pasaría si hay dos que entran en el mismo sitio ¿no? no, a ver había pensado que tú al hash le das dos códigos que son el mismo porque si son el mismo hace lo mismo y se lo prescribe no, me he dado cuenta después de decir nada vale, y esa misma idea de que pasa si llega al mismo sitio puede ocurrir puede ocurrir que dos datos en un hash lleguen al mismo sitio no sé yo os he dicho que la tabla es de 16 ¿no? 16 vale 0 33 vale 1 3 vale 3 7 vale 7 y si meto yo que sé 1 también vale 1 ¿no? ¿no? ¿hay alguna manera material a pesar de todo lo que hemos investigado en el que pueda asegurar que dos claves diferentes pasando por esta función hash nunca me van a producir el mismo índice no porque las claves son muchas estadísticamente hablando si yo meto 100 millones de opciones en mil valores seguro que puede ocurrir que varias de estas opciones me dan el mismo valor es que no hay otra ¿vale? no puedo meter 100 millones de cosas en mil huecos tengo que repetir valores ¿lo veis? entonces esta función hash por muy bien que esté definida me va a provocar una cosa que se llama colisión colisión es dos elementos vienen al mismo sitio no se puede evitar de hecho por eso las tablas hash se llaman hash ¿qué es hash en inglés? ¿suena? ¿en castellano? una si no bueno la traducción en castellano dispersión ¿vale? hash es dispersar ¿por qué se llama dispersar? porque una tabla hash es buena una función hash es buena si dispersa las claves más o menos uniformemente por los índices disponibles pero si no los dispersa bien Houston we have a problem os voy a poner un ejemplo imaginaos que estamos haciendo lo de los DNIs y que os cojo a una clase o a todo primero de ingeniería y os pido los DNIs y os quiero meter en una tabla hash y como os he dicho antes la función hash es la que yo quiera ¿no? bueno pues elijo que en lugar de ser los dos últimos dígitos sean los dos primeros ¿es una función hash? sí ¿es una buena función hash? probablemente no ¿por qué? ¿y es probable que pase? porque el set de usuarios con el que trabajo que sois vosotros es muy probable que tengáis DNIs que tengan números parecidos ¿por qué? porque el DNI se da por orden de fecha en la que te sacas por primera vez el DNI entonces hay rangos de DNIs que están en las comisarias de policía en las que si tú llegas seguido a otra persona lo normal es que tenéis correlativos o casi correlativos entonces cuando tenéis edades similares pasa que muchos tenéis DNIs cercanos claro si cojo los dos primeros dígitos eso es un mal hash otro ejemplo todavía más forzado número de seguridad social probablemente no hayas tenido que funcionar con él muchas veces ¿no? pero el número de seguridad social si coges los dos primeros dígitos si estás en Vizcaya siempre son 48 porque el número de seguridad social empieza por el código de provincia con lo cual ese sería un hash horrible porque si tienes un montón de usuarios que justo coincide que son de la misma provincia pasan por tu hash y todos vienen a 48 ¿se puede gestionar? sí, gracias a Dios como decías han pensado en ello ¿vale? esto se está investigando desde los 60 con lo cual se puede gestionar las colisiones ¿qué es lo que se hace? cuando llega un elemento al 48 se mete aquí si llega otro elemento que también coincide que es el 48 lo que se hace es se hace una lista de colisiones se guarda también digamos que se asocia con una especie de link se asocia una referencia ¿vale? se asocia ese elemento si llega un tercero a colisión se asocia ese elemento entonces se puede gestionar y funciona bien pero claro voy al extremo ¿vale? he metido a todos en la provincia de Vizcaya ¿qué tengo en el 48? mis 500 usuarios ¿cómo va a hacer la búsqueda al hash ahora? cuando llego con la clave 48, 25, 33 no sé quién pepito hash 48 ¿qué empiezo a hacer ahí? internamente ¿eh? ¿es este pepito? no es este no es este no es este no ¿os suena? lo mismo que haría un array list o sea aquí ya no estoy haciendo una búsqueda deficiente este es el peligro de las hash y por eso se llaman de dispersión funcionan bien si los valores se dispersan si los valores se concentran funcionan no mal no mal tan mal como las listas o sea para esto no tengo una tabla hash para esto ya tengo una lista que voy comparando elemento a elemento y hago equals ¿vale? entonces en ese sentido es importante reseñar que tiene que haber coherencia entre el hash code y el equals porque las dos cosas se usan cuando hacemos un hash porque primero se entra por el hash code y luego se compara con equals porque como puede haber colisiones no sé seguro que el que está en la 48 es el elemento que busco además se compara ¿vale? vale estás en la 48 pero eres este elemento equals no vale entonces hay colisiones vale vamos a mirar ¿eres equals? ¿eres equals? sí pues estás llegas al final de las colisiones y no estás pues no estás ¿vale? y esto es suficiente en las tripas de hash for hoy veis un poco el funcionamiento o sea es una ingeniería que ya está hecha en informática por eso Java y muchos otros lenguajes la traen de fábrica entonces no tenemos que saber todas estas tripas pero es interesante saberlas porque por ejemplo entendemos por qué las cosas funcionan así ¿no? ¿por qué esto funciona así? pues porque está dentro de una tabla hash de módulo 16 de resto 16 y por eso el primer elemento que me ha puesto es el 16 cuyo resto es 0 y entendemos también que si tuviéramos que definir una función hash tenemos que ser precavidos de intentar que esa función hash haga una buena dispersión porque como os he dicho si hacemos una mala función hash la dispersión no ocurre ocurre poco estadísticamente hablando y entonces tenemos muchas colisiones digamos que la tabla hash es muy eficiente si hay pocas colisiones y muy poco eficiente si hay muchas colisiones entonces es un poco la idea entonces para eso el secreto es que la función hash esté bien definida y que la tabla tenga el tamaño correcto porque he dicho antes si tienes que meter 100 millones en una tabla de 1000 siempre va a haber colisiones claro entonces si metes 800 elementos en una tabla de 1000 más o menos pueden estar distribuidos pero si metes 10.000 elementos en una tabla de 1000 vas a tener colisiones por todos los lados entonces ¿qué hace Java? esto es lo chulo sin que tú te enteres hace lo que se llama un re-hash aumenta el tamaño de la tabla según esto se va llenando se aumenta se aumenta se aumenta se aumenta entonces siempre tienes una tabla que está acorde que va un poco al hilo de los datos que estás metiendo ¿para qué? para mantener que la búsqueda sea eficiente o sea se garantiza que la búsqueda sea eficiente porque la tabla siempre tiene un tamaño que se va ajustando al número de datos si has guardado un millón de datos pues la tabla hash probablemente tenga un millón 500.000 de tamaño siempre se intenta que hay un factor de carga que es que el tamaño de la tabla sea proporcional al número de elementos y siempre un poquito mayor para intentar evitar al máximo las colisiones ¿vale? bueno ya veis el riesgo que tiene hacer alguna pregunta pero gracias ¿alguna duda sobre esto? ¿se han perdido? insisto que no hace falta que os acordéis de todos los detalles de cómo funciona el hash pero sí que me interesa sobre todo que os acordéis que es una función que convierte un rango grande de claves en un rango pequeño de clave entera y que además todas las clases de Java lo tienen como todas las clases de Java lo tienen si utilizamos clases ya existentes nos podemos olvidar de esto ¿vale? string ya tiene su hashcode lo habéis visto ahí integer ya tiene su hashcode point ya tiene su hashcode todas las clases de Java lo tienen entonces podemos hacer mapas con cualquier clase de las existentes en Java pero ojo si queremos hacer mapas con nuestras propias clases nos tendremos que hacer responsables de nuestros hashcodes ¿vale? lo vemos lo vemos luego en el si os parece acabo entonces con las operaciones que se pueden hacer con mapas y nos metemos con el ejercicio y jugamos con todas estas estructuras decía que con el mapa se pueden hacer puts se pueden hacer debts y estas son las dos operaciones básicas sacar y meter ¿no? otra operación básica la tercera operación madre es borrar y borrar es lo esperable remove entonces si quiero borrar yo que sé la clave 33 ¿no? remove hay dos formas directamente la clave o la clave y el valor son un poco equivalentes porque la clave y el valor como sabéis solo tiene que haber un valor por cada clave con lo cual digamos que es confirmar que sabes el valor que estás borrando y la clave que tiene normalmente se utiliza la primera que es simplemente darle a la clave entonces borro la clave 33 y el mapa pues estaría sin la clave 33 lo tengo con un montón de lo he hecho en el M2 en el segundo mapa en el que es ordenado veis que ha desaparecido el elemento 33 entonces esos son los tres nombres que os tenéis que acordar así de salida con los mapas remove get y put hay más cositas pero con estas podemos hacer ya bastantes cosas y para acabar con este código de ejemplo y pasar ya al ejercicio los mapas también se pueden recorrer y se pueden recorrer dos cosas vamos a verlas M1 punto y fijaos que aquí hay claves y hay valores voy a empezar a teclear claves aquí veis que hay un key set y fijaos que curiosamente me dice set os acordáis esta relación que había entre los hash sets hash maps tres sets tres maps las claves que guarda un hash map están en un set en un hash set de claves las claves que guarda un tree map están en un tres set de claves por eso lo que tiene ese x set es un set un conjunto entonces puedo recorrer un conjunto lo hemos visto antes puedo recorrer un conjunto con un for each por ejemplo pero de nuevo sin posición como decíamos entonces ¿cómo voy a recorrer un conjunto? el key set de M1 M1 está definido con clave entera luego lo puedo recorrer con un integer clave por ejemplo recorrer entonces las claves de un mapa es recorrer el key set voy a le quito por aquí voy a poner por aquí un siso porque si no con tantos numeritos hay vale ahí empieza el recorrido y veis que lo que estoy recorriendo son las claves del del mapa bueno después tengo el rollo este que lo voy a comentar que está el 878 parece que es una clave del mapa que es este hashcode que había hecho las claves del mapa fijaos en el orden lógicamente ¿no? como es un hashmap las claves no están ordenadas y veis aquí de nuevo que es las claves en módulo 16 pero el orden es el que tenga el hash interno que podemos interpretar como que no es orden si recorremos un treemap pues es lo mismo pero entonces sí que las claves salen ordenadas entonces en el mapa podemos recorrer las claves pero como el mapa tiene claves y valores tiene dos espacios de datos también podemos recorrer los valores entonces fijaos el método que hay para eso si pones aquí m1 punto y empiezas por valor value me sale un value y fijaos aquí me pone collection los valores no son un conjunto porque los valores se pueden repetir en un mapa puede haber dos valores iguales sí claro no puede haber dos claves iguales pero puede haber dos valores iguales por eso se pone collection collection es un interfaz ¿vale? que generaliza todas las listas y las colecciones secuenciales de Java collections de Java entonces lo que me devuelve ahí básicamente es una lista una lista de valores entonces si quiero recorrer valores en lugar de claves pues lo puedo hacer con values pero claro si aquí el mapa es de integer contra string pues entonces lo que tengo que recorrer es string o sea este tipo de datos que estoy poniendo aquí depende de la definición del mapa si recorres valores tienes que usar el tipo del valor si recorres claves tienes que usar el tipo de la clave en este ejemplo es integer y string y ahí tenéis los valores ¿en qué orden estarán los valores? en el mismo orden en el que estén sus claves porque el mapa se recorre por este orden que deja el hash como hemos comentado antes el módulo etcétera si es un tree map puedes hacer lo mismo pero entonces te saldrían los valores en orden de sus claves entonces el mapa puedes decidir recorrerlo en las dos formas acordaos que igual que el set no tiene posición tú no puedes coger el tercer elemento de un mapa pero sí puedes recorrerlo o bien recorrerlo por valores o bien recorrerlo por claves ¿cuál de las dos maneras es mejor? pues depende a veces quieres recorrerlo solo los valores a veces solo las claves la ventaja de recorrerlo por claves es que si lo recorres por claves tiene las dos cosas porque con la clave sacas el valor pero si lo recorres por valores solo tienes los valores porque de un valor no sabes su clave ¿lo veis? o sea yo en este segundo for no podría sacar además del valor del nombre no podría sacar el código del nombre sin embargo en el primer for sí que puedo hacer oye sácame la clave y después su valor ¿cómo saco su valor? m1 punto ¿qué? ¿qué es? ¿Antonín? ¿por qué explican los trees? los remaps ¿por qué? ¿cómo van las estructuras de los trees? ¿interno dices? podría no sé si 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 quiero asustaros tanto pregunta al Ander si puedo explicar los trimas lo veremos mejor bastante mejor y bastante más en detalle en programación 3 pero para que sepáis por donde van los tiros ¿por qué se llaman trees los trimas o los treesets? porque son árboles ¿vale? entonces imaginaos que tengo estos valores 11 pero ya ponerlo aquí para que se grave los voy a explicar súper rápido no os preocupéis mucho simplemente para que sepáis por donde van los tiros tengo el valor 15 el 12 el 8 el 10 no lo estoy inventando el 17 y el 19 y quiero tenerlos siempre ordenados porque los trees ordenan así como los hash no ordenan los trees seguro que ordenan es un triset o que hace internamente un triset forma un árbol con estos valores y os lo voy a hacer gráficamente y se va a dar muy sencillo ¿cuál es el valor intermedio? el 15 vale a la izquierda el 15 que tengo bueno os voy a poner 7 valores perdonadme se va a dar más bonito con 7 que con que con 5 1, 2, 3, 4, 5 no hay igual en los valores en particular pero así el árbol se va a dar más bonito 21 el valor intermedio cojo el del medio ahora veremos por qué ¿cuál es el que está al medio de la izquierda el 21? el 12 cojo el 12 ¿cuál está al medio de la derecha el 21? el 28 ¿veis el arbolito? es un árbol al revés ¿vale? hay que hacer la imaginación de darte a la vuelta y decir esto es la raíz y estas son las hojas bueno también si ves las raíces como sabéis los árboles son naturalmente simétricos porque si miras las raíces por dentro abriendo la tierra pues tiene un esquema bastante similar arborescente que se llama así de hecho que es que parte de un núcleo único y se va ramificando bueno pues parte de un núcleo único y se va ramificando ¿por qué es una estructura chula en informática los tri? los árboles porque el tiempo de búsqueda también es corto porque buscar aquí un elemento ¿cuántas comparaciones hay que hacer? más que en el hash pero pocas ¿es menor que el 21? sí ¿es mayor que el 12? sí ¿es el 15? es mayor no está imaginaos que busco el 29 ¿eres mayor o menor? mayor mayor menor no está busco el 31 mayor mayor el 31 está ¿veis que tengo muchos elementos y solo algunas pocas comparaciones? bueno pues esto es el triset un poco más lento que hash pero bastante eficiente con el regalo adicional con el valor adicional de que me ordena los datos y por eso se llama tri por la estructura de árbol veremos el año que viene promoción 3 que el tiempo de búsqueda en un tri ¿quién se atreve a sacar matemáticamente? si tengo aquí 7 elementos ¿qué altura tiene Star Wars? 3 Gracias Cierto ¿Qué es 3 de 7? ¿La mitad? ¿No? Me Con otro nivel Aquí hay 7 más 8 Y aquí hay 4 ¿Qué es 4 de 15? Si queréis de 16 Ponerle un más 1 que sale más fácil ¿Verdad? Y por ahí van los tiros Matemáticamente ¿Qué es 4 de 16? ¿Qué es 5 de 32? ¿Qué es 6 de 64? Sí, pero inviértelo No que es 64 de 8 Sino que es 8 de 64 Dios, que estáis ya en primero de ingeniería ¿Qué función? ¿Qué relación hay entre 3, 8, 4, 16, 5, 32? 6 Vale 64 es 2 a la 6 Luego 6 es ¿Qué es de 64? ¿Cuál es la función inversa? La raíz ¿La raíz? Voy a hablar con el profe, pero ya, de cálculo La función inversa de 2 a la n 32 es de 5 La función inversa de la exponencial Logaritmo Logaritmo, gracias Logaritmo en base 2 de n Eso preguntabas, claro, lo sabíamos No te habíamos entendido Vale, gracias Menos mal porque me había asustado El tiempo de búsqueda en un árbol binario es logaritmo ¿Qué es un tiempo? Muy bueno Muy bueno Porque el logaritmo crece muy poco ¿Vale? El año que viene, si os doy programación 3 Que probablemente no os doy yo, pero Si os diera programación 3 Os preguntaría ¿Cuántas veces hay que doblar un folio para llegar a la luna? Es un exponencial Sí, pero el exponencial y el logaritmo son las dos caras de la misma moneda ¿Vale? El exponencial crece muy rápido El logaritmo crece muy lento ¿Y quién os hará programación 3? Dios proveerá De aquí al año que viene, ¿cuántas cosas pueden pasar? Bueno, todo esto era para explicar el tri, ¿vale? Primero tengo que sobrevivir Primero tengo que sobrevivir hasta ahí Luego tenéis que sobrevivir vosotros Y luego 10 por 10 Bueno, intentar doblar el folio 42 veces, efectivamente, gracias Y si no habéis leído La vida del autoestopista galáctico Es un libro que os recomiendo y que tiene que ver con 42 42 es una gran respuesta El libro del autoestopista, de la guía del autoestopista galáctico Vale Pues vamos a jugar con estas estructuras de datos que hemos comentado Os propongo entonces Si no tenéis sincronizado el repo, sincronizarlo O si lo habéis sincronizado antes de hoy Pues sincronizarlo también, por si acaso Porque no sé cuándo hice los últimos cambios Probablemente ayer Aquí, por ejemplo, dices Vale, acordaos que cuando metamos en una Java Collection cualquier dato primitivo No podemos Lo que tenemos que hacer es meter su wrapper, su envoltorio Entonces cada tipo primitivo tiene un envoltorio Que es un envoltorio, esto lo tenéis en algún vídeo de hace unas cuantas semanas Pero si no lo habéis prestado mucha atención o no lo habéis visto Revisarlo, ¿vale? Porque es importante El envoltorio es una clase que tiene Java Para todo tipo primitivo Que nos permite trabajar como objetos Con datos que son primitivos ¿Os acordáis que os decía que Java no es completamente orientado a objetos Porque hay unas pocas cosas que no lo son? Que son los int, el char, el boolean Bueno, pues igual que tenemos boolean con minúscula Tenemos boolean con mayúscula Igual que tenemos int con minúscula Tenemos integer con mayúscula ¿Qué son las mayúsculas? Las clases que permiten crear objetos Que envuelven a los tipos primitivos Entonces no podemos hacer un mapa con clave int Pero sí podemos hacer un mapa con clave integer ¿Qué hay en un integer? Un int Y además Java de hecho Aprovecho y es una observación interesante Java te permite hacer eso Porque tiene tan claro Que un integer y un int son fáciles de convertir Que hace las conversiones de solo Pero realmente lo que estamos haciendo ahí Es lo que había puesto yo O sea, lo que tenemos en el mapa son claves objeto O sea, instancias de integer Que en cada uno de esos objetos Lo que se contiene es un int La ventaja es que Java te hace la conversión Entonces si necesitas un int y tienes un integer Java te lo convierte Y si necesitas un integer y pones un int Java también te crea el objeto Te convierte el objeto Esto es lo que se llama bound y unbound automático O sea, Java te hace el encaje y el desencaje De un primitivo al tipo wrapper de forma automática Con lo cual muchas veces te puedes olvidar del integer y poner el int Pero sí es importante acordarse esto sí Que las estructuras combinadas de datos O sea, de Java Collections Solo puedes utilizar tipos clases O sea, no puedes utilizar tipos primitivos Con lo cual si quieres utilizar un int No puedes utilizarlo Tienes que ser un integer Si quieres utilizar un double con minúscula No puedes Tienes que ser un double con mayúscula ¿Vale? ¿Y los integer no son mutables? Los integer no son mutables O sea, que Acordaos esta pregunta Nos va a ser útil para uno de los ejercicios Que os propongo hacer ahora Los integer no son mutables Y no tengo nada claro que es eso Lo vamos a tener que saber Para contestar a la pregunta 5 Pero antes vamos a contestar A las preguntas anteriores Vamos a codificar un rato, chicos Os propongo Bueno, pues para hacer una cosa un poco fuera De poner datos de prueba Y meter los datos a mano en el código y tal Esto os puede servir en alguno de los proyectos Si queréis jugar con ello Ya está codificante No hace falta que entendáis como funciona Pero si queréis también hacer alguna otra cosita con ello Pues digamos que es nuestro primer scraper Nuestro primer bot Que rastrea una web Y hace cosas con la web Entonces he cogido una web Que existe Una página de marca Que tiene una Un calendario de partidos Y vamos a sacar todos los nombres De los equipos Ese calendario de partidos ¿Vale? Entonces hay una clase Que está en el paquete Tema 5.6 Java Collections Que es proceso urls Que no hace falta que Como os digo Que sepáis como funciona Simplemente que sepáis Que tiene este método Que podéis meter cualquier url ahí Te destripa Bueno, te descarga Todo el código html Aquí metí ya una url preparada Que es el calendario de marca O sea, aquí podéis buscar antes Cualquier html Que tenga algo Que queráis conseguir ¿Vale? O sea, aquí el proceso a hacer Si lo queréis hacer vosotros es Me busco primero una url Voy a copiar esta La url Bueno, aparte de los cookies Y todas estas historias La url tiene alguna información Que quiero Mira, tiene los equipos Y las jornadas ¿No? Entonces aquí puedo sacar Lo que voy a sacar de aquí Son los nombres de los equipos ¿Vale? Para poder hacer los partidos Las clasificaciones O lo que sea De momento me voy a olvidar El resultado Simplemente voy a sacar Los nombres de los equipos Entonces esto Bueno, pues es el típico bot ¿No? Habréis visto ya de muchos O oído hablar de muchos Que lo que te hacen Es rastrear un montón de webs Coger los datos de esas webs Y sacar información de ellas Bueno, pues vamos a hacer Nuestro primer script Nuestro primer rastreador De una web Entonces Hemos localizado una url ¿Vale? Aquí tenemos la información Que necesitamos Ahora hay que hacer Un poquito de ingeniería inversa Esto está así Muy bonito Visto en un browser Pero lo que internamente Hay de verdad Es un código html Si hacemos aquí Un botón derecho Ver fuente Ver código fuente Con Chrome Normalmente esto lo hago Con Firefox Voy a aumentar un poquito El tamaño de letra Fijaos que aquí Un mogollón de código Javascript HTML CSS En fin Un montón de cosas Que no nos interesan demasiado Voy a buscar directamente Un equipo Por ejemplo Yo que sé El Athletic Ya que estamos aquí cerca Y cerca la final Que Dios nos proteja Bueno pues ahí vemos Que esto tiene una pauta Por eso os digo Que es un poco De ingeniería inversa Quien ha hecho esta web Sabe de HTML Probablemente mucho más Que nosotros Y ha hecho Hay un conjuro Que lo que está haciendo Es sacar El escudito De cada equipo Todo esto es Una etiqueta IMG Que lo que hace Es sacar Pues ese escudito Y después del escudo Saca el texto Del equipo Entonces Veis que se repite Este patrón Todos los equipos Tienen un escudito Y un texto alternativo Bueno ese es el texto alternativo Del gráfico Del escudo Pero me vale Porque al fin y al cabo Lo que necesito Es ese texto Entonces lo que voy a hacer Es una vez que he visto Este patrón Voy a buscar Las líneas Que tienen esta forma En particular Fijaos que todas Empiezan igual Entonces lo que hago Es de todo este Mogollón HTML Que no me interesa Para nada Voy a solo buscar Las líneas Que tienen esa forma Los robots funcionan así Obviamente un poco Más inteligentes Algunos Pero funcionan así O sea miras A las webs Que tienes que rastrear Y dices A ver que patrones busco Como están los datos Organizados ahí dentro Pues voy cogiendo Ahí substrings Y voy funcionando Y voy funcionando con substrings Bueno pues de hecho Eso es lo que va a hacer Este código Este código Lo que va a hacer Es buscar Fijaos que aquí Tengo el patrón Es este E00 marca VCDN Que coincide con lo que Hemos comentado antes Con este inicio Y me va a coger Solo las líneas Que tienen ese inicio Si ejecuto este código Voy a Voy a descomentar Un par de líneas aquí Para que veáis Que es lo que está haciendo Por dentro este código De la clase Saca equipos Que es la que vamos A modificar Vale Veis que me está encontrando Todas las líneas Del html Que tienen el formato Este que os he dicho Y al final de esas líneas Están los equipos Entonces que va a aparecer aquí Pues un montón de equipos Claro son Son 38 jornadas 20 equipos cada jornada Y están todos los partidos Con lo cual son Pues 760 equipos ¿No? Obviamente se repiten Bueno pues lo que voy a hacer Es solo coger estas líneas Y de estas líneas Ya lo tengo preparado Saco Solo el nombrecito del equipo ¿Esto cómo se hace? Pues con un poco Menos de ciencia Con Pues un poco Haciendo trucos ¿No? Como siempre hay un alt Y solo está aquí Pues busco este substring Busco la posición En la que está Y a partir de esta posición Sumando 5 Pues empezará el equipo ¿Hasta dónde? Hasta donde encuentre El siguiente La siguiente comilla doble Entonces si os fijáis Eso es lo que hago aquí ya Busco la posición de alt Busco la posición de la última comilla doble Y hago el substring De esos 760 equipos Ya lo tengo sacado en consola Es esto que ha sacado después Después de salir todos los HTML Veis toda esa lista de equipos Simplemente es para tener datos Capturados de ese otro sitio Para que veáis como en Java Se pueden ir incorporando esas cosas Pero ahora lo vamos a utilizar Como un ejercicio Entonces ya tengo una base Que me saca 760 equipos Lo que voy a hacer ahora es Jugar con esos 760 equipos Con las estructuras de datos Que estamos aprendiendo ¿Vale? Entonces ¿Qué os propongo? Vamos a ir paso a paso Hay una Bueno voy a quitar los println Para que no me molesten en consola Voy a sacar este Println de aquí y de aquí Ir resolviendo estos puntos Ahora los que nos de tiempo En clase de hoy Y el resto os quedan para vuestro trabajo En esta semana ¿Vale? Intentar hacer hasta el 8 A ver si os salen Y si tenéis algún problema Lo podéis ir comentando En Stack Overflow por ejemplo Que lo usáis muy poquito Venga vamos con la primera Bueno pero antes de empezar Deciros que este procesa Hace todo el recorrido Del HTML Se pasa por los equipos Bla 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 Y por cada equipo Llama una vez a este método Entonces digamos que el main empieza aquí Procesa, recorre todo el fichero HTML Y por cada equipo va llamando A prueba CJC Con el texto del equipo Si queréis para que veáis como pasa Voy a hacer un SISO antes de nada Para entender que es lo que está pasando Si ejecuto esto con un SISO Lo que me va a sacar son los nombres De los equipos ¿Vale? Entonces ahora lo que quiero Es que vayáis haciendo cosas Con esos nombres Con las estructuras de datos Que estamos empezando a conocer Vamos desde el lado más fácil A lo que puede ser ya Un poco más difícil Lo más fácil Venga vamos a meterlos todos En una lista Venga entonces ahí Vamos a escribir código En ese punto Y quizás en algún otro punto Para Los 760 equipos Meterlos en un ArrayList ArrayList ya lo hemos visto Más veces Así que Es la más fácil para empezar Y a ver si nos sale Un ArrayList al final Sacamos a consola al final El ArrayList con los 760 equipos Y a ver si están En el mismo orden En el que aparecen En la página web Lógica Esto es tirado Venga os escucho ¿Qué tengo que hacer? Tengo que definirme Un ArrayList ¿No? El ArrayList ¿De qué tipo tiene que ser? Es un tipo genérico Como todas las llavacolections Necesita definir Un tipo de base ¿Cuál es el tipo de base? Para mí el equipo hasta ahora Es un String Porque estoy leyendo Strings Luego un ArrayList Strings ¿No? Lo defino aquí Voy llamando con un numerito A cada ArrayList String A cada estructura de datos Ese es un buen sitio En el que definir El ArrayList ¿Cuántas L1 voy a crear Si lo pongo ahí? ¿Cuántos objetos Voy a crear Al ejecutar mi código Si pongo ahí Esa inicialización? ¿Cuántas veces Voy a pasar por ese código? Acordaos que estoy dentro De un bucle Que se ejecuta 760 veces ¿Vale? ¿Quiero crear 760 vistas? Una cosa súper importante Con cualquier cosa Pero en particular Con las llavacolections Es que solo se tiene Que crear una vez Luego se usan Muchas veces Pero solo se crean una Entonces mucho cuidado Con este tema De dónde creo Y dónde uso ¿Vale? Si lo quiero hacer solo una vez Pensad que estoy en un flujo De control Y el flujo de control Es muy importante Tenerlo en cuenta Estoy en un main Siempre es importante Tenerlo en cuenta En informática Estoy en un main En el que hago No sé qué cosas Luego llamo a procesa En procesa Hago un bucle Que se repite 760 veces Y luego el programa se acaba Entonces si quiero Crear una ArrayList Que utilice aquí en el bucle Lo tengo que crear Antes De estar en ese bucle Luego ese no puede ser Un buen sitio Es imposible que sea Un buen sitio Para crear una ArrayList Pensad que esto Lo pasa en cualquier clase ¿Vale? Tengo un método Defino una variable ¿Tiene que ser una variable local O tiene que ser un atributo? Pues si solo la necesitas Para ese método Variable local Pero si la necesitas En varios métodos O a lo largo de un tiempo Entonces tendrá que ser Un atributo Esa es la diferencia Entre el estado De un objeto Y El valor temporal Que necesitas Para un cálculo ¿L1 tiene que ser Un valor temporal? No L1 tiene que ser El estado de mi cálculo El estado de mi proceso O sea Es una estructura de datos Que se crea solo una vez Y se va añadiendo 760 veces Luego este no es un buen sitio ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde lo puedo hacer entonces? No hay sitio en el que pueda Hacer esto como variable Que me pueda funcionar ¿Vale? Tiene que ser un atributo O sea Los atributos Tienen la característica De que se crean Antes de empezar A ejecutar el código Igual que en los objetos Lo que pasa es que Si es un static No hay un constructor Pero por lo demás Funciona igual Que un no static Antes de crear el objeto En este caso Antes de ejecutar la clase Private static Estoy en el mundo static No estoy creando objetos Luego lo tengo que hacer estático Acordaos de que Los métodos estáticos Solo pueden acceder A variables estáticas A oprimientos estáticos Y los métodos de clase Pueden acceder A variables no estáticas Lo podéis inicializar aquí Esto va a pasar justo al principio También podríais inicializarlo En el main Pero siempre antes De hacer el proceso Porque si no lo inicializáis Antes de hacer el proceso Siempre es bueno probar estas cosas Porque es la mejor manera De ver que es lo que falla ¿Qué va a pasar Si aquí hago el A de este? ¿Qué va a pasar? Si no lo inicializo L1 No está inicializado Luego tiene el valor Cuando un objeto No está inicializado En Java Tiene el valor NULL Todo atributo Que no se inicializa Tiene la referencia nula ¿Y qué pasa Cuando hago acceso A un objeto Con referencia nula? Mi maravilloso amigo El null pointer exception ¿Vale? Una máxima en general Pero en particular Con las Java collections Siempre busca un punto En el que inicializar Cada Java colección Y que ese punto sea Anterior a cualquier uso Que quieras hacer de ella El mejor sitio Muchas veces Es la propia declaración Pero también podría ser El main Podría ser un constructor Depende de lo que estés Haciendo en cada caso Pero desde luego Tiene que estar inicializado Si no vais a tener Null pointers Por todos los lados ¿Vale? Ahora sí Creo una lista Se inicializa Y a esa lista Le añado un equipo Voy a quitar el println Este de arriba Para poderlo hacer Ya con mi lista ¿Este es el sitio En el que visualizar la lista? ¿Por qué no? Se va a ejecutar 760 veces Quiero hacerlo Solo una vez Al final ¿Dónde lo hago? Si quiero hacer Este println Solo una vez Después de que se hayan Cargado los 760 equipos Dadme opciones ¿En qué línea puedo hacer esto? Después de procesa Después de procesa Voy en sitio ¿Hay más sitios posibles? Bueno Si investigáis procesa Veis que este es el for Que hace las 760 llamadas Vale Aquí también podría ser Pero en cualquier caso Tiene que ser después Lo que os decía El flujo de control ¿No? Después del for Ya lo puedo hacer En el main Lo puedo hacer En el procesa Ya depende Del flujo que tengas Pero en cualquier caso Siempre después De todas las inserciones Luego por ejemplo Lo voy a hacer en el main Que quizás es el mejor sitio Bueno casi mejor En lugar de hacerlo en el main Voy a hacer un método Yo que se cierre Y lo voy a poner Por aquí por ejemplo Y en ese cierre Voy a hacer todo lo que Necesita hacer De las De los procesos sucesivos Vale Entonces ahora Lo que voy a ver Es que efectivamente Se cargan los 760 equipos Y este println Es el que ha ocurrido ahí Como me está saliendo Muy largo Veis que es una lista Muy larga Voy a comprobar Que efectivamente Son 760 Y podría contarlos a mano Pero ya somos informáticos De pro Y obviamente Preferimos que nos lo cuente Java por nosotros Voy a ponerlo ahí Por ejemplo En ese println El tamaño es 760 Efectivamente Y la lista es Esta lista está bien Bueno pues si hemos hecho bien El scraping Esto no es cosa nuestra Andoni me lo ha dado hecho Estará bien Pero si lo queréis comprobar Efectivamente Si os usáis en la web Pues Eibarcelta Granada Athletic Eibarcelta Granada Athletic O sea está desde la primera jornada Hasta la última Parejas de equipos Que lo que sería Es un partido O sea esto sería El partido De la jornada 1 Partido de la jornada 1 Partido de la jornada 1 Partido del 21 Sería la jornada 2 Y así sucesivamente Sí es por una especie de O sea en Java Habéis muchas Incoherencias de ese tipo ¿Por qué lo llamaron Length en un array Y Size en el ArrayList? Pues porque lo llamaron En todas las Java Collections Size es el tamaño De la Java Collection También en los mapas Y en los sets Length solo se utiliza Para Arrays Eso es Fijaos además que Length No tiene paréntesis ¿Vale? El Array es una especie De atributo La longitud de un Array Es Length Sin embargo Size Es un método Es el cálculo De la longitud De una estructura De datos En este caso De la ArrayList ¿Vale? Bueno ya veis El esquema entonces ¿No? Vamos a ir Mejorando esta lista Venga Meter todos los equipos Tal cual aparece En una lista Solo Si no estaban ya en ella Segundo reto Crear una estructura Para cada reto ¿Vale? Ahora por ejemplo Os ponéis ahí Copiar L2 Otro ArrayList ¿Qué hacemos en ese código Si queremos Añadir a la lista Solo Si el elemento No estaba ahí O sea queremos Que acabe solo 20 Si son 20 equipos Acabarán siendo 20 O sea queremos sacar La lista de los 20 Equipos únicos Que existen En esa lista De 760 equipos repetidos Puede hacerlo Siempre preguntaros esto Puede hacerlo Utilizando alguno De los métodos De las funciones Que tienen Las Java Collections Que tiene El ArrayList En este caso Siempre intentad hacer eso A veces no podréis A veces tenéis que Construirlo vosotros Y programarlo Pero en este caso ¿Hay alguna función En el ArrayList Que comentamos el otro día Que me permite saber Si un valor concreto Ya está En el ArrayList ¿Cuál? Contains Gracias Luego hago un If No Una condición No me interesa más preguntar aquí Si lo contiene O si no lo contiene Quiero añadir Si no lo contiene Y no hacer nada Si lo contiene Luego me interesa Hacer la pregunta al revés Fijaos que Java Muchas veces No tiene los dos métodos Java podría tener El método Contains Y el método NotContains Pero normalmente Solo tiene uno Porque sacar lo contrario Es tan fácil Como hacer la negación lógica Poner la admiración Ahí al principio Entonces Si la lista No contiene a ese equipo La añado Perdón L2 No L1 Voy a hacerlo con Cada uno Con cada tarea De las 8 Voy a hacerla con su numerito Para que veáis un poco Vamos a ir Con complejidad Creciente En estos ejercicios Para que veáis un poco La base De cómo se construyen Pequeños algoritmos Con estructuras de datos De las existentes En Java Collections En Java Pues nada Con esto tengo Sin necesidad Podríais programarlo O sea Quiero decir Cada vez que estoy Haciendo esto ¿Qué estoy haciendo? Estoy recorriendo Los elementos De la lista Comparando cada elemento Con el equipo nuevo Y viendo si alguno De los elementos Es o no El equipo nuevo Podríais hacerlo Con un for recorriendo Claro Pero aquí se trata De no reinventar la rueda ¿Vale? Si ya la estructura Nos lo da Si ArrayList Tiene un método Que hace eso Si el mapa Tiene un método Que hace eso Utilizamos el método Que seguro Que es lo más Eficiente posible Si no lo tiene Pues entonces Lo tendremos que construir O sea Solo Hacemos código Que la estructura No nos da ya hecho Si visualizo al final L2 Voy a hacer lo mismo Con L2 Que con L1 Aquí Cuidado con el copiar Y pegar Que es súper fácil Olvidarse de algo ¿Vale? L2 En los dos sitios L2 por aquí Y L2 por allí ¿Veis que ahora ya tengo Una lista Que solo tiene 20? ¿Es una manera Más eficiente? Probablemente no Porque cada vez De esas 760 Estoy comparando Cada equipo nuevo Con los 20 Que ya existían Con lo cual estoy haciendo Cada vez 20 comparaciones Pero Estoy resolviendo Lo que me pedían Es lo que os decía ¿No? ¿La mejor estructura Para hacer esto Es una ArrayList? Pues no Porque si lo que quiero Es sacar los equipos únicos Tengo sets Y de eso va La tercera tarea Meter todos los equipos En un conjunto Sin orden Y visualizarlos Digaos que es lo mismo Voy a conseguir lo mismo Pero lo voy a conseguir Más barato ¿Cómo creo un conjunto Sin orden? Bueno De nuevo lo creo En la lista esta De atributos Que tengo aquí ¿No? Private Static Conjunto sin orden Sin orden Has Conjunto Set ¿De qué es el conjunto Sin orden? ¿Qué voy a guardar en él? Equipos Para mí que es un equipo Un string Siempre funcionamos así ¿Vale? O sea La estructura de datos Que necesito Y entre llaves Angulares Entre paréntesis angulares Entre menor y mayor El tipo de datos Que voy a guardar En esa estructura Acordaos de que Todas las estructuras Java Collections Son genéricas O sea Pueden Pueden utilizarse Sobre un tipo de datos Cualquiera Que yo puedo definir Cuando estoy Creando la variable Entonces lo voy a llamar Pues yo que sé Conjunto Set Set3 S3 Acordaos que en el new Aquí se puede poner string Se puede no poner Porque Java Hace inferencia De lo que pones a la derecha Tiene que ser El mismo tipo Que pones a la izquierda Entonces si pones solo Menor y mayor Te deja Pero realmente es lo mismo Que si pusieras string Si no Si os lía Pues ponerlo entero Y así Estéis seguros De lo que estáis haciendo Estoy creando un objeto Que es el mismo tipo De la variable Que estoy definiendo Como atributo En la izquierda ¿Me tengo que liar mucho Para hacer el 3? Cojo un equipo Lo meto ¿Qué hace Si metes Datos Duplicados Lo hemos visto antes Lo mismo que hacía con el put Sustituye el dato anterior Por el nuevo En el caso de sets Va a ser sustituido Un dato por sí mismo Luego va a ser Dejarlo igual Vale Entonces si metes 20 veces al atleti Pues el atleti Solo estará una vez Luego aquí es tan fácil Cómo hacer ese 3 Atleti Voy a hacer el mismo esquema Con la visualización Vale ¿Qué diferencia hay Entre el proceso Que hemos hecho En el punto 2 Y en el punto 3? En el punto 2 Hemos utilizado Una estructura Que no es la mejor Para lo que queríamos hacer Que era sacar El listado De los equipos únicos El haset Es la mejor estructura Para hacer eso Porque veis que La propia estructura Está preparada Cuando hacíamos El atleti De la lista El atleti De la lista Por defecto Me duplica Los equipos Sin embargo El atleti Del conjunto Me los mantiene Solo una vez cada uno Es muy fácil De manejar Un conjunto Si lo que necesitas Es simplemente saber Si un elemento existe O no existe ¿Podríamos hacer Ahí el contains? Podríamos Es igual de eficiente ¿Vale? Porque el at es Super eficiente Lo hemos visto antes Con los hash En un momento Da igual el número Que tengas Te miras si el elemento Estaba o no Y lo sustituyes Hay que sustituirlo O lo añades Hay que añadirlo Pero no hace esa comparación Con todos Que hace el ArrayList Entonces si midiéramos Y lo haremos En programación 3 Si midiéramos Los nanosegundos Que tarda El proceso 2 Con respecto Al proceso 3 Es muchísimo Más rápido El proceso 3 Porque cada vez Que haces un at No está haciendo La comparación Con los 20 equipos ¿Lo veis? Cada vez que haces un at Directamente Mira si el equipo está Y lo inserta Si no está Y lo deja Si no está Si estaba Por todo Lo que hemos comentado Antes del hash Y la rapidez Que tiene el hash Que es independiente Del número De elementos Que guarda esa estructura Insisto en esto Porque claro En el punto En el que estamos Estamos trabajando Con 20 Con 360 Con 700 No se cuantos equipos El tiempo No lo vamos a notar Insisto en que Esto solo se nota Cuando empezamos A trabajar Con datos Mucho más grandes Y lo haréis En próximos cursos Pero de momento Bastante tenemos Que manejar Estos volúmenes De datos Nos quieran Empezar a trabajar Con millones Ya lo haremos En esa edad ¿Se tiene hasta aquí Alguna pregunta? ¿Alguna cosa adicionada? ¿Algo que haríais distinto? Si queréis hacerlo Con contains Se puede hacer Y también está bien Aquí también Podrían hacer un If s3.contains Equipo Si no contains O sea si lo he negado Igual que el de arriba If not s3.contains Equipo S3.a de equipo Se puede hacer igual Que el de arriba No hay mucha diferencia Porque como os digo Tanto el añadido Como el contains Están optimizados Para hacerlo muy rápido Sin embargo este Si que tarda un rato Porque se hace Todas las comparaciones Hasta que encuentra Al equipo En los 20 Que ya hubiera O en los que hubiera O todas las comparaciones Si no lo encuentra O sea si contáramos El número de comparaciones Ese está haciendo 20 comparaciones Más o menos De media 10 si queréis ¿Vale? Porque depende de donde lo encuentres ¿No? La suerte que tengas Pero de media Está haciendo 10 comparaciones En cada iteración De el loopy Sin embargo el de abajo Está haciendo directamente Una operación Inmediata Como es el hash ¿Si? Antes del 3b Quizás vamos a hacer el 4 Que es muy parecido al 3 Que es añadirlo Pero en un equipo En un conjunto Con orden ¿Qué diferencia Si era un conjunto Con orden? Que los equipos Fijaos aquí me han aparecido Aquí veis otro ejemplo ¿No? ¿Esto qué orden es? Es orden de hash Es un orden que para nosotros Aparentemente no tiene ningún sentido Claro Si empezamos a calcular ¿Cuál es el hash code De Cádiz? ¿Cuál es el hash code De Alavés? ¿Cuál es el hash code De Osasuna? Mirábamos los numeritos Hiciéramos la operación resto Pues entonces entenderíamos ¿Por qué está Cádiz Antes que Alavés Y antes que Osasuna? Pero si queríamos Que sea un orden de verdad Para nosotros Pues simplemente hay que utilizar Un ¿En vez de un hash set? ¿Tri set? Copiar y pegar Me acuerdo de S4 Me acuerdo de cambiarlo Aquí a la derecha Tened cuidado Cuando hagáis copiar y pegar Que bueno Yo me equivoco muy a menudo También Porque hay que revisar Todo lo que copias Y ver en cuántos sitios Lo tienes que cambiar ¿No? Crea un tree set Ahí inicializa un tree set Igual que he hecho en el 4 Lo que he hecho en el 3 ¿No? S4.ad ¿Qué pasa? El manejo de trees Y de hash Es equivalente La única diferencia Es cómo se guardan las cosas Cuando visualiza al final El S4 Lo que va a salir Son los equipos en orden Alfabético ¿Por qué? Pues porque Lo que os contaba hace un momento De Ha hecho un arbolito Ese arbolito está ordenado Y en ese arbolito El tiempo de búsqueda Es logarítmico Un poco peor que el hash Pero un tiempo bastante eficiente también Y en informática Se utiliza mucho Si lo que quieres Es una estructura que tenga orden Es esta estructura que tiene orden Alfabético Y aquí si queréis preguntaros ¿Por qué el orden es alfabético? Pensad en la clase que estáis utilizando ¿Qué clase estamos utilizando para hacer esto? ¿Treeset? ¿De qué? ¿El tree set de qué es? ¿Qué guarda el tree set? Este es el S4 Strings ¿No? ¿La clase string es comparable? Sí ¿Os acordáis que había una interfaz comparable? La clase string implementa comparable ¿Cómo implementa comparable? Negativo Negativo si el string es alfabéticamente anterior Positivo si es alfabéticamente posterior Cero si es alfabéticamente igual Eso es lo que está pasando aquí Y la moraleja es que si quieres meter un objeto en un tree set Ese objeto tiene que ser comparable Claro, integer es comparable String es comparable Double es comparable Pero ojo, porque si haces tus propios objetos Si quieres meter aquí un tree set de persona Tienes que hacer a persona comparable Si no te va a pasar que no puedes No puedes Bueno, te va a fallar Te va a dar un error de ejecución Porque te va a decir No hay manera de ordenar Un objeto que no es ordenable Comparable es otra manera de decir ordenable ¿Vale? Porque lo que no se puede comparar No se puede ordenar O sea, solo se puede ordenar lo que se puede comparar No solo vais a poder hacer tree sets O claves de tree maps Con clases que implementen la interfaz comparable Las básicas que muchas veces utilizaremos Son integer y string La ventaja es que esas clases ya tienen hashcode Y ya son comparable Pero cuando usemos otras Y lo vamos a ver ahora mismo Tendremos un problema Y ya Vamos con el 3b Es el primer problema importante Que nos vamos a encontrar ahora Lo mismo el 3 O sea, voy a sacar un conjunto No ordenado ¿Vale? Esto que he hecho aquí Pero con una clase de equipo Que contenga el nombre Fijaos en lo que vamos a intentar hacer Hasta ahora equipo para mí ha sido un string Pero sabemos ya por experiencia Que muchas veces voy a necesitar más que un solo dato ¿No? A lo mejor quiero el equipo La ciudad en la que está Los puntos que tiene El lugar que ocupa en la clasificación Un montón de información asociada a ese equipo Está claro que la clave del equipo Lo importante del equipo Es el nombre Que es lo que estoy buscando en esta web Pero a lo mejor quiero más información Con ese equipo Vamos a ver que pasa Si hago eso Si hago una clase que contenga el equipo Entonces vamos a crearnos primero la clase En el mismo paquete si queréis New Clase equipo Aquí podríamos añadir un montón de atributos ¿Vale? Pero simplemente para responder al ejercicio Vamos a añadir el nombre Voy a hacer un protected Por ejemplo O un private Y voy a tirar aquí de comodidad Y voy a decirle a Eclipse Que me haga el resto del trabajo Añade un constructor Esto ya os lo sabéis ¿No? Porque Es lo primero que se aprende Las cosas que te hacen el trabajo Son las primeras que los seres humanos aprendemos Es Hazme el trabajo en lugar de hacerlo yo Y hazme los getters y los setters Nada Ya tengo una clase Equipo con constructor Y con get y con set Aquí podría añadir puntos Y un montón de cosas más Pero no va a hacer falta para el ejemplo ¿Vale? Ahora tengo una clase Que permite crear objetos Que contienen Un nombre de tipo Aparentemente es lo mismo que tenía antes Tenía un string Ahora tengo un objeto Que contiene un string Pero vais a ver que va a cambiar todo Porque si intento hacer lo mismo Perdón Aquí Voy a definir ese 3B Private static Quiero un hasset ¿De qué base de hasset ahora? En vez de strings De equipos ¿Se puede? Sí Rotundamente Como os he dicho antes Todas las llaves de collection Se pueden utilizar sobre cualquier clase Que tenga Java Incluso obviamente las que tú creas Hasset De equipos Aquí no hace falta poner equipo Pero lo voy a poner Para que quede claro Que estoy haciendo ¿Puedo crear ese hasset? Sin problema ¿Qué podría meter en ese hasset? Un conjunto de equipos Sin repetición Porque eso es el concepto de hasset ¿No? ¿Cómo? Pues aparentemente es bastante fácil ¿No? Creo un equipo nuevo Antes tenía el string Bueno pues del string Voy a llamarle ec Creo el equipo Y ese equipo Lo meto en ese 3B ¿Veis la diferencia? No tengo ahora ya Un conjunto de strings Sino que tengo un conjunto De mis compañeros Que obviamente están guardando Esos strings Y que podrían tener más cosas Los puntos La ciudad La clasificación histórica El año en el que se fundaron Lo que sea que queréis Que tenga un equipo Me tiene que valer para esto ¿Vale? Porque la mayor parte De las veces en mis programas Como lo estáis viendo En vuestros proyectos Voy a tener que definir Mis propias clases No me va a valer Solo un string O solo un int O solo un double Voy a tener que definir Mis propios objetos Que van a agrupar Varias de esas informaciones En una única entidad A la que llamo objeto Bueno ¿Qué problema queréis Que puede ocurrir Si hago esto y lo saco? Debería funcionar igual ¿No? O sea es la misma pinta He hecho lo mismo Lo que pasa es que lo estoy Guardando en un objeto Pero ¿Veis ese 760? Bueno aquí no estamos Viendo muy claro Lo que pasa Porque no he hecho Un toString ¿No? Sería conveniente Hacer un toString Lo voy a hacer Para saber que está pasando Porque ese conjuro Que por defecto Tiene la clase object Del toString La mayor parte De las veces No me vale Y pues como de momento Solo tengo el nombre Pues devuelvo el nombre Y ya está Más que suficiente Añado el toString al equipo Vuelvo a ejecutar Fijaos que me está haciendo bien Lo de meter los nombres Quiero decir Pero mal Que hay duplicaciones Bueno de hecho hay todas ¿No? O sea no quita un solo equipo Son 760 Y esto es un set ¿Qué está pasando chicos? ¿Qué está fallando aquí? ¿Por qué en un set Me está No quitando los suplicados? El equipo no tiene algún dato Porque tiene diferente clave Las opciones Vamos a sacar todas las opciones Entre ellas luego votamos Estamos usando un hash set ¿Vale? Un hash set Hemos dicho que convierte Una clave en un índice Y mete eso ¿Cómo se convierte La clave en un índice En un string? Lo hace Java ¿Cómo se convierte La clave en un índice En un equipo? Y si no lo haces tú ¿Quién lo está haciendo? Nadie Pero igual no lo haces Bueno Pero ¿Qué método hace eso? De los instantes ¿Qué método calcula el hash code De un objeto? El método hash code ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos a verlo Siempre esto es Superinteresante Que utilicéis A compilador Como vuestro amigo No sé que está pasando Vamos a ver Que el compilador Me informe O sea que el sistema De ejecución Que Eclipse Me informe Cuando ejecute este programa A ver ¿Qué exactamente ¿Qué está pasando Aquí en cada equipo? Este ec ¿Qué hash code Tiene? Y si analizamos eso Nos vamos a dar cuenta De Voy a ampliar La consola Que lo que está haciendo Hash code ¿Dónde está programado? ¿Qué código de hash code Está ejecutando? De obje El de obje ¿Veis? ¿De dónde hereda equipo? De nadie O sea De obje ¿Tiene método hash code equipo? No O sea Está heredando el de obje ¿Qué puede hacer un obje Para calcular Su hash code? Acordaos que obje Es eso tan genérico Que todos los objetos Tienen Pues Un obje No tiene nombre No tiene idea No tiene nada Tiene referencia ¿Qué está haciendo obje? Está haciendo algo Que vete a saber Que hace Con esa referencia Y nos está devolviendo Un numerajo Que probablemente Tenga relación Con una dirección de memoria Por eso Cada objeto Que es un nuevo objeto Y está en una dirección Distinta de memoria Me está devolviendo Un numerajo Que no tiene nada Que ver con los anteriores O sea Si busco aquí El siguiente ibar Que no sé por dónde andará Aquí Pues veis que no tiene Nada que ver con este ibar Y os acordáis Que para que dos objetos Fueran iguales Dentro de un hash table Se tiene que tener El mismo hash code ¿Qué está pasando? Que los 700 360 objetos Tienen códigos En hash distintos Porque eso es El hash code De object Entonces acordaos de esto Siempre que utilicemos Una tabla hash Sea en un mapa Sea en un Sea en un set Si lo hacemos Con nuestras clases Tenemos que pensar En el trabajo De hacer el hash code Porque el de object Normalmente no nos va a valer Me va a pasar Lo que me está pasando aquí Object sí tiene un hash code Pero en el hash code De object Cada objeto es diferente ¿Cuándo me lo va a hacer bien? Si estoy haciéndolo Con los mismos objetos O sea, si el mismo objeto Que he creado Con el nombre athletic Es el que uso Para el siguiente athletic Entonces Esos dos objetos Sí son el mismo Pero no es el caso Porque fijaos Que cada vez Estoy creando uno nuevo Aquí pensar en los news Aquí pensad en los news Que hacemos 760 news 760 objetos distintos ¿Lo veis? Esto es O sea, es importante entenderlo Vale, pero es fácil de solucionar Me hago un hash code Que devuelva el mismo código Si el nombre del objeto Es el mismo No si el objeto es el mismo Sino si el nombre es el mismo O sea, voy a hacer que la clave Por eso lo que decís antes Va por ahí, ¿no? Quiero que la clave Sea la misma Porque ahora mismo no lo es Porque la clave Que está cogiendo Hash code Es la dirección de memoria Es la referencia Que obviamente no tiene nada Que ver con el nombre Pues voy a hacer yo Que esa referencia Que ese cálculo de hash Tenga que ver con el nombre ¿Qué es lo que tengo que hacer En la práctica? Siendo Pragmáticos Aquí cuál es la Moraleja, ¿no? Cuál es la receta Que hay que saber Siempre que utilices Una clase nueva Una clase tuya En un hash Tienes que definir Hash code Y que no se os olvide También tienes que definir Equals Fijaos que si pongo Hash code Y le doy a Control espacio El propio clip se me ayuda Me pone el overwrite Porque estoy redefiniendo Un método de De object ¿Y qué le tengo que decir aquí? Pues aquí de nuevo No reinventar la rueda De los datos Que tiene tu objeto ¿Cuáles te sirven Para hacer Tu cálculo De 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 clave O sea, imaginaos Que tengo nombre Ciudad Año de fundación No sé qué Mi comparación importante ¿Cuál es? El nombre Mi clave Es el nombre Pues uso El nombre Y como el nombre Es un string No tengo que reinventar la rueda El string ya tiene un hash code Lo puedo usar ¿Es obligatorio esto? No, ¿eh? Podrías aquí calcular De una función Que coja el primer carácter Lo multiplique por el segundo Le sume 15 Y lo haga a raíz cuadrada O sea, vale cualquier cosa Que devuelva un int Pero Como el string ya tiene hash code Pues lo reutilizamos Esto ya depende de cada caso Imaginaos que el código Es la concatenación De dos strings ¿Vale? Nombre y apellido Pues puedes hacer Nombre punto hash code Más apellido punto hash code O puedes hacer Concatenar nombre y apellido Y hacer el hash code De todo Da igual El caso es que tengo Un hash code coherente ¿Qué es un hash code coherente? Misma clave Mismo hash code Acordaos de cómo funcionaba el hash La clave de un rango muy amplio Se convierte en un número De un rango definido En un número Concreto Fijo Misma clave Mismo número No me importa cuál sea Un numerajo de un montón de dígitos Siempre va a ser el mismo Si el string es el mismo ¿Lo veis? Insisto, ¿eh? Aquí lo podríamos programar Podríamos coger El carácter 1 El carácter 3 Y el carácter 5 Sus códigos ASCII Multiplicarlos por un número primo Y sumarlos A la gente que le gusta hacer hash Hay gente que se dedica a hacer funciones hash Pues hace ahí aritmética Y matemáticas con eso Fenomenal Como os he dicho antes Una función hash Tiene que intentar Que los valores se distribuyan Pero no hace falta Porque normalmente no hace falta Porque ya hay funciones hash Definidas en Java Las podemos reutilizar Hash code el nombre Con eso me vale Acordaos que solo con esto No es suficiente De hecho lo vamos a probar Solo con este cambio Me sigue pasando Que sigo teniendo 760 ¿Por qué? Porque el hash tiene dos partes Una calcula el código hash Y entra en la tabla Y la otra compara El elemento de esa posición Con el que tenía Porque acordaos que puede ser Que dos elementos Tengan el mismo hash Pero sean distintos Y esa comparación Se hace con equals Como no he hecho un equals Esto sigue sin funcionar Entonces acordaos Que siempre hay que hacer Las dos cosas Hash code e equals Y tiene que haber coherencia Entre el hash code y el equals La coherencia quiere decir Que dos elementos Que son iguales Tienen que tener El mismo hash code O sea Si tienes el athletic Y el athletic es igual al athletic El hash code De uno Tiene que ser igual Al hash code de otro Dicho de otra forma Si el hash code lo codificas Con este atributo El equals Codifícalo también Con este atributo ¿Sí? ¿Está bien con el log? No Porque comparo un nombre ¿Con qué lo comparo? ¿Es lo que quiero? Pensad que estoy guardando el nombre Dentro de un objeto Que he llamado equipo ¿Vale? Si aquí comparo un equipo con otro Tengo que comparar el nombre De un equipo Con el nombre del otro Y aquí tengo un problemilla Pequeño pero problemilla ¿Os acordáis por qué pasaba esto? Polimorfismo ¿no? Recibo un objeto Que obviamente quiero que sea un equipo Pero es un objeto O sea lo estoy mirando como un objeto Está en una caja Etiquetada como objet Logobjet no tiene un nombre Sé que lo que reciba ahí Probablemente sea un equipo Pero tengo que hacer la comprobación ¿Con qué? Instance off Y ahora si sí que es un equipo Ahora sí puedo hacer esto Aunque tengo que hacerle el cast ¿Veis? Siempre hago el cast Asegurándome De que antes el instance off Es correcto Y obviamente si lo que recibe ese equals No me va a pasar en este caso ¿Vale? Porque siempre que comparo Voy a comparar equipos con equipos Pero si alguien quisiera comparar un equipo Como cualquier otra cosa En general cuando programéis equals La verdad es que hasta ahora Como no habíamos visto polimorfismo Ahora podemos empezar a hacer equals Porque el equals Necesita saber un poquito de polimorfismo Porque el equals siempre recibe opio Esto es un poco Ingrato ¿Vale? Porque a ti te encantaría A mí me encantaría A nosotros nos encantaría Que nuestras clases Tuvieran un equals Que recibiera el mismo objeto De la clase que estamos definiendo Pero como equals se hereda Y object tiene un equals Y el equals de object Recibe un object No podemos cambiar el parámetro Acordaos eso Cuando heredas una clase No podemos cambiar los parámetros Que recibes en el método redefinido O sea no podemos redefinir un método Cambiando los parámetros Luego nos tenemos que tragar Que esto es un object Y siempre que programemos un equals Probablemente haya que hacer este juego De comprobar que eso sea Una instancia de la clase Que queremos comparar Si no lo es Obviamente el equals Tiene que revolver falso Y si lo es Hacemos un cast Y comparamos El nombre del equipo 1 Con el nombre del equipo 2 Y ahora sí ¡Vualá! Tenemos 20 Equipos No ordenados por clave Porque tenemos un cast Cuando hagáis el tri Esto mismo tendría que funcionar Por el tri Pero acordaos Que para que funcione el tri Tiene que comparar Luego tendremos que hacer Que equipo Implemente Comparable Y esto ya os queda A vosotros Para este Resto de semana Tenéis ahí hasta el 8 Intentad resolverlo esta semana ¿Vale? Os mandaré alguna cosita más Por la lista Como es habitual Gracias Enhorabuena Ya sabéis lo que es un hash Este es un momento importante En vuestra vida de informáticos A partir de ahora Usaréis hash Para muchísimas cosas Buen resto de semana Chicos y chicas Gracias 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 Gracias.